Realmente muy triste, muy triste esta situación. Ojalá, como piden entre el llanto estas madres, este caso se pueda resolver de la mejor manera. La mayoría de estas muertes van alrededor de 30 muertes ligadas a este caso de venganza entre este grupo. Y la mayoría de esas muertes no han tenido una respuesta precisa de las autoridades. Buenos días, Héctor. Buen día, José Manuel. Yo no estoy de acuerdo con que en realidad diga con lo que ella expresó ayer. Tampoco estoy de acuerdo con lo de Raúl. Raúl cada vez quiere cámara, porque oye que aquí... ¿Que Raúl quiere cámara? Sí, viejo. Eso es cámara. Sí, eso es cámara. Porque oye, lo que pasa es que él lo agaja, parece que ahorita lo ha hecho en la calle. Claro. Oíste, ahora si en general lo mata, como tiene que matar, lo que... pero yo que lo mate, lo que lo encuentre. No. Hay grupito que hizo lo que hizo. Tú no lo vas a ver en la calle, oye. Pero mira qué es lo que pasa, Héctor. Lo que yo decía, que si lo matan, entonces los autores intelectuales no van a poder juzgar. Y de nosotros que han matado a José Manuel, José Manuel. Y de nosotros que han matado, están presos los que lo han matado. Bueno, de todo eso, nada más hay uno solo preso. José Manuel, oye, espero en Dios que en general, yo quisiera que esa gente lo cogiera preso y que pase con su vida. Preso. Exacto. Porque lo que hace en ese, en una vaina decir, no sabes que te haya dado una pena y para eso otra vez. Pero oye, que lo mate, no te lo encuentre, es lo que yo le pido a Dios. Bueno. Oye, pues tú crees que es fácil, es que lo suelta José Manuel, es que lo suelta la gente. Sí, yo. Nada más que ver el caso de Raúl, el caso de Sur y Teng, es un ejemplo de eso. Se apresaron supuestamente a los que la mataron y lo soltaron a todos. No, 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 era, estaba Alberto Teng aquí. Es cierto. Ya tú sabes, pero nosotros lo que queremos es que los castiguinos lo podemos aceitar, que nos va a tener mejor, si lo haya. Bueno. Ok. Vámonos con la próxima información, señor director. Correcto. Este es, en la búsqueda de resolver este caso, la policía realizó en el día de ayer un allanamiento en el sector San Martín, en la vivienda de este muchacho conocido como Finte. El, en el sector San Martín, allí no lo encontraron a él y se llevan al papá. Este que ustedes ven en el medio, ese señor es el papá de Pimpe, que la policía, que tiene esta forma, de que cuando no encuentra a una persona, se lleva a un familiar preso y entonces el otro se presenta porque está un inocente pagando por él. Esta es una práctica ilegal que la policía, pero que le da sus resultados. Vamos a ver, señor director, este allanamiento que se hizo en el sector San Martín. No, no, no hay nada. No, no hay nada. Te mandé una nueva... Vamos entonces, señor director, con la entrega de este muchacho Finte. Finte se entregó ayer mismo a las autoridades, luego de que apretaran a su padre, cuando lo buscaban en el sector San Martín. Yonel Fibarga Castillo, alias Finte, que era buscando ese allanamiento que vimos anteriormente en el sector San Martín como posible participante en la muerte de tres personas dentro de una barbería en el sector El Capacito. Finte dice que no, que él no tiene que ver nada con eso, que él estaba trabajando y que en ese momento que sucedió el hecho no se encontraba en el sector cuando sucedió el hecho. Pero me imagino que la policía hoy se va a beber un cafecito con él para determinar la participación de él o no en este caso. Vamos a escuchar brevemente lo que él dice. No sé por qué me acusan. No tengo nada que ver en ninguno de esos problemas. ¿Qué entonces? No, yo vine a presentar la justicia para que el brazo sea claro. Mi hermano Alex lo entregó a este muchacho en el día de ayer que estaba siendo buscado por este hecho. ¿La policía tendrá alguna pista para haber acusado, haber buscado a este muchacho por este hecho? Como decimos, vamos a ver lo que dice este muchacho luego de beberse un cafecito con la policía. Él dice que no, que él no tiene nada que ver con este hecho. La policía buscó a este muchacho, pero al que supuestamente la policía ha dicho que era el autor de este hecho es un tal santiaguero. Ese es un nombre que ha salido a relucir anteriormente, el santiaguero, en otras circunstancias aquí en San Francisco. Hablando de este caso, vamos a ver lo que nos narran los barberos que estuvieron presentes en estas muertes, en este caso, de este ataque a esta barbería aquí en San Francisco de Macorís. ¿Qué fue lo que pasó en el momento de que se produjo el atentado? No, en el momento de que se produjo el atentado yo creo que me había sacado ahí, pero no me lo hiciste bien ni nada. Y cuando estaba curando los tiros, cuando empezó a curar los tiros, yo lo que me moví fue para que se murió. Y en el concurso de que yo me estoy cubriendo, ya cuando el impacto se va, yo me paro. Y yo se veía el niño, tirado del piso. Y cuando yo voy a abrir la cabecita, el niño, porque estamos pasando a la hora. Oye, que yo le voy a ver, y salgo, vuelve, y como se lo pone así, así. Y estoy viendo a un sitio y yo entro de nuevo a ver si el niño está, ¿sabes? Cuando entro de nuevo, el niño está lo que está, lo que está, lo que está muerto. Y ya, en el sitio de nuevo, pedí auxilio. Y la gente lo que viene a grabar y bailar así, porque no también te ha dado el hecho. Y las otras personas que resultaron heridas, ¿estaban tirados ahí también? Estaban todos tirados. Y la gente, o sea, grabó y muy poco ayudaron. Poca gente ayudaron. ¿Qué en lo personal, qué tú sentiste cuando escuchaste, cuando viste más o menos la silueta de la persona que disparó? Me sentí detrozado. Por lo que asustaste, me imagino. Claro. Y cuando viste el niño, ¿cuál fue la impresión? Ese niño... Es una criatura inocente que no tenía que ver con eso. Ahí tenía que parar en un momento, para hacerse atentado. Porque vio cuando el niño llegó. ¿Entiendes? Sí. En lo que sale en el video, hoy vio cuando el niño llegó, porque el tío de él. Que por lo menos tenía esta abogida y esa admisión que le mandó a hacer. Oye, sí. ¿Esas personas eran clientes habituales, el tuyo, que la batería? Sí. Ellos eran primeros. ¿Quiénes? El niño y el tío. Y el tío. Eran tu familiares, o sea, siempre venían. Sí. ¿Y la otra persona que murió? Eran clientes, un otro poluquerón. Ok. ¿Y en el momento del atentado, tú estabas pelando ahí? Sí, estaba pelando. Aquí. Cuando el muchacho llega ahí, que está tirando los filhos, yo lo quedaba en el video así, cuando los míos me refiero a tirar, yo lo quedaba en el video así, me quedaba en el video así. ¿Ya lo quedaba? Que el muchacho recibe la persona con el piso para acá. Entonces, cuando se traba el piso, y cerra, yo lo quedaba en el video así, yo me quedaba en el video ahí. Y cuando lo quedaba en el video, me quedaba en el video así. Pero luego, cuando lo quedaba en el video, se quedaba más fuerte, así. ¿Ago así, a ver? eso fue en fracciones de segundos que cantidad de disparos escuchaste más o menos pero más de 10, 15 sonaron más de 10 más de 10 bueno nos han llamado dos televidentes que no se la quieren jugar ellos quieren que sea yo pero es con guineo a lo guineo es maduro como decía Pedro que se peleen así con respecto a este caso dicen ellos que todo el mundo sabe de dónde salió esto quiénes son los autores intelectuales o quién es el autor intelectual y quiénes son los autores materiales que están dando palo a ciegas pero que es la situación que existe en la justicia y en la policía lo que hace que sucedan estos casos en donde la policía sabiendo, teniendo por ejemplo el caso de este barbero que serían ellos testigos del caso y que vieron quiénes fueron las personas que fueron a la barbería entonces entonces a partir de ahí la la